Pero sí es importante que todos estemos leyendo de la misma página. La prioridad en este momento son los adultos mayores, porque ni siquiera los médicos con toda la eroticidad que han tenido durante todo este periodo, unos más, otros menos, todos los que han estado en frente de la atención del COVID, que esos ya son todos vacunados, independientemente de eso, quienes están muriendo cuando son intubados en una proporción mucho mayor a los demás, pero mucho mayor, son los adultos mayores. Entonces, son la prioridad. No queremos ser respetuosos con la gran labor que hacen los médicos, pero se les está vacunando a medida de las posibilidades sin descuidar la vacuna a los adultos mayores, que es lo que no podemos hacer. No es una cuestión de capricho. Trabajan para salvar vidas, pero tal vez esa sensibilidad social que tienen los hace ser tan brillos, llegaron a los abogados. Pero vamos a irles vacunando, ¿no? Y se han ido vacunando. Acabamos de dar la numeralia, son altas las cifras de médicos que se han vacunado. Pero, ¿cómo va a ser la prioridad un médico privado sobre un médico público que atiende a cientos, que circula por vacíos donde pasan miles de personas diariamente? Es diferente el fenómeno. Ellos están montados en la idea de que ellos son prioridad por encima de los adultos mayores, y no son, eso lo digo yo, ustedes saben que yo doy la cara en las cosas, ¿no? No son la prioridad, la prioridad son los últimos mayores. Probablemente podremos iniciar antes, con las ciudades que ya van a estar inoculadas en segunda dosis. Entonces, a lo mejor ahí vamos a poder empezar antes ya, y vamos a avanzar más, ¿no? Pero, seguramente, con toda seguridad ya a partir del 5 de mayo, va a ser ya pura gente que esté 50 años para mí.